Hola, soy Bruno Alemany y esto es PlayFootball, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. África y Asia se visten de fútbol. Esta semana empieza la Copa de África, que se va a celebrar en Costa de Marfil, y también la Copa de Asia, que se va a jugar en Qatar. Dos países que durante un mes van a vivir una fiesta de puro fútbol. Salah, Heumingson, Kubo, Bisuma, Asraf, Kim Minjai, Oshim Ge, Iñaki, Williams... Muchas estrellas van a pasear por todos los estadios de Qatar y de Costa de Marfil, y en PlayFootball vamos a seguir con atención lo que ocurra en ambos torneos. Pero no podemos negar también la realidad. Son dos torneos metidos en mitad de la temporada, al menos en Europa, en un calendario europeo, que generan un boquete a los clubes que tienen a futbolistas asiáticos y o africanos como parte de su columna vertebral. No sé si hay alguna solución, pero es verdad que genera un problema para clubes que apuestan por futbolistas de estos continentes. En PlayFootball vamos a analizar las claves de ambos torneos. Hablaremos con Fermín Suárez y con Paquillo Mariscal, y tendremos también un hueco para charlar de lo mejor del fin de semana. Vamos a hablar de la victoria del Liverpool en el Emirates, de Jokeres, vamos a hablar también de esa victoria del Milan en campo, del Empoli, y como se merece, despediremos a Mario Lobo Zagallo, que nos ha dejado este fin de semana. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Empezamos nuevo episodio, segundo episodio de PlayFootball en este 2024, muy marcado por lo que va a ser la Copa de África y la Copa de Asia. Arrancan ambos torneos, es semana muy importante en el fútbol internacional, la que hoy empieza, y vamos a echarle un ojo especial, yo lo reconozco, metir especialmente la Copa de África, porque va a reunir a muchas estrellas, pero también, por qué no decirlo, por cómo se vive el fútbol en África. Se va a celebrar además en Costa de Marfil, que es un país súper futbolero, es verdad que no tiene ningún drogba esta generación de costamarfileños, pero bueno, entre los Sangaré, Boga, Adingra y compañía, al final sacan un equipito bastante majo y van a tener la ayuda del público, que eso en África es especialmente importante. Así que mucho que contar de esta Copa de África, vamos a saludar a nuestro Fermín Suárez, que es un auténtico loco de este torneo, para que nos conteste a tres preguntas bastante concretas. Le vamos a preguntar por las grandes candidatas al título, las estrellas del torneo, de qué jugadores tenemos que esperar cosas interesantes, importantes y qué futbolistas que hayan pasado un poco más por debajo del radar, los que no estén tan vistos por el ojo del público en general, nos tienen que llamar la atención en este torneo. Empezando evidentemente por las favoritas al título, saludamos ya a Fermín. Hola Fermino, ¿qué tal? Fermín, muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Pues me parece que la gran favorita para la Copa de África, como no podía ser de otra forma, es Marruecos. Tiene un conjunto realmente increíble, tiene la columna vertebral del Mundial, formada por los ya conocidos Bunú, Ager, Saiz, Amrabat, Ziyek, Nesiri, Bufal, siguen exactamente los mismos. El mito Unaji, no me lo quería olvidar, pero es que encima le suma bastante pólvora y bastante fondo de armario, porque van a entrar algunos jugadores como Amin Arit, que estaba en la lista pero se cayó por una grave lesión antes del Mundial, y también Saibari, que es un jugador que me está enamorando en el PSV, titularísimo, de hecho te diría que le va a ganar la partida a Malá en el centro del campo y va a jugar con Unaji y con Amrabat. Aparte de Marruecos, que tiene para hacer dos equipos de mucha garantía, creo que están las de siempre, que son Senegal y Egipto, me parece dos bloques que no enamoran y eso que tienen a Mané y a Salah respectivamente, pero que tienen mucha experiencia, que se conoce en esta categoría, esta competición, mejor dicho, de memoria, que son bloques realmente muy rocosos, que defienden muy bien, y la Senegal de Cizé ya lo hemos visto más de una ocasión, que es una selección que no engaña, que no tiene una propuesta demasiado vistosa, pero que realmente es un equipo que te espesa tanto los partidos que cuesta mucho ganar vuelo, y Egipto tiene algo más de propuesta, con los del Neni, con Treseguet, con Mósala especialmente, pero también es un equipo que cuando se echa atrás es muy complicado de debatir. Y luego veremos como siempre las Nigeria, Costa de Marfil, Camerún, que son bloques que son exuberantes, que tienen arriba talento descoyante, especialmente Nigeria, a ver si Peseiro es capaz de juntar a Boniface y a Osimgen, pero no los veo tan equilibrados, y me gustará ver el desempeño de Argelia, que se pegó un trastazo en la última Can, y veremos en esta, porque creo que tiene buena pinta, tiene los de siempre, los Slimani, Mandi, Bentaleb, pero encima le va metiendo componente de calidad, con Aguar, con Serruki, con Guiri, interesante esta Argelia que también puede decir la suya y llegar lejos. Como siempre muy de acuerdo con Fermín, siempre hay grandes sorpresas en la Copa de África, pero a priori Marruecos con lo visto en el Mundial, y lo visto después del Mundial, como le compitió por ejemplo a Brasil y demás, me parece gran candidata Marruecos a llevarse la Copa de África de Costa de Marfil 2024. Vamos también con el tema de las estrellas, las grandes estrellas que vamos a ver en el torneo, Fermín. Me parece que el cupo de estrellas está al completo, porque tenemos a las zurdas de oro norteafricanas, Ijek, Maret, Salah, también encontramos a Sadio Mane, a Nsagni, a la dupla de Nigeria arriba a Osimgen, Boniface, más a Demola, Lukman y Chukwetze, luego en Camerún está Bubacar, jugador bandera de este equipo, que además con la selección da siempre un puntito más, un jugador recordemos que ahora mismo está apartado del Besiktas, como también fue apartado en su día Eric Valli, luego otro mito de gana como Andrea Yeo, el capitán junto a su hermano, junto a Mohamed Kudus, jugadorazo, eso sí, en gana van a faltar Thomas Partey y Tariq Lantei, que son dos bajas sensibles, luego en Costa de Marfil está el gigantón Sebastián Ale arriba, y otros mitos de no tanto nivel como esta lista que te ha quedado, pero que son curiosos. Ahmed Musa, por ejemplo, en Nigeria, que ha jugado muy poquito en Sivasport, se lo lleva Peseiro, un jugador bastante ascendente, lo mismo que Max Gradel en Costa de Marfil, Slimani, delantero de Argelia, 36 años y jugando en el Coritiba, luego está el mito Gegasi, en el eje de la defensa de Egipto, y te dejo otro nombre, que es el de Sun Tzu, que es el central de Zambia, pero es que es el único que se mantiene de la Zambia campeona de 2012 de Herbert Renard, por lo tanto también mitazo Sun Tzu, que es uno de los pocos que queda ya de tantos torneos anteriores, y va a estar representando a su país en esta can. Y Fermín es el gran acompañante de Jaume Naveira en esos multi de Europa y Conference League de los jueves, y seguro que de ahí ha sacado algún nombre, bueno, hay demás sitios, que ve fútbol mucho más allá de Europa League y de Conference League, pero seguro que alguno cae de esas competiciones, jugadores que hayan pasado por debajo del radar, esos que no tienen tantísimo nombre, pero que pueden hacer un buen torneo. A ver, Fermín. Pues hay bastantes nombres que me apetece ver en esta can, que se presenta realmente muy atractiva, por ejemplo en Argelia, aparte del centrocampista del Feyenoord de Ruki, quiero ver a los de arriba, a Guiri y a Shaibi. Guiri mucho más contrastado, de muchísimo talento, y Shaibi revelación del Eintracht de Frankfurt, un jugador de buen golpeo, que se le caen las asistencias de los bolsillos, y que ha funcionado bien en el equipo alemán, especialmente en Conference. Otro que lo está haciendo muy bien en el Eintracht de Frankfurt es Marmush, el delantero de Egipto, buenas cifras en Bundesliga, realmente muy eléctrico en todo lo que hace, viendo portería con facilidad. También de la Bundesliga quiero ver a Girasí en Guinea. Es cierto que Guinea va a llegar hasta donde pueda, pero Girasí es uno de los goleadores más en forma de las cinco grandes ligas ahora mismo. Luego también está Meshake Lía, de la República Democrática del Congo, el delantero de Young Boys, que en la fase de grupos de Champions ha funcionado muy bien. También ha funcionado muy bien a Shuri, del Copenhague, jugador que va a estar con Túnez. A Shuri, Mshagny, pues bueno, cositas interesantes arriba. A Dhingra del Brighton, que es un jugador que me encanta y que va a estar en Costa de Marfiel, en una de las orillas. Y luego te dejo otro apunte también de Conference, que ya sabes que me gusta, de Weforo Palik y Conference. Mumbaña, el delantero camerunés, que tiene buena zurda, que es rocoso, que tiene buen golpeo, que es un jugador de buenas hechuras físicas. Y dos del Bayern Leverkusen. Amin Adli, de Marruecos, que es un extremo muy interesante, que se une a todo el potencial que ya tiene Marruecos por las orillas. Y el otro es Edmond Tabsoba, el central de Burkina Faso. El torneo empieza este próximo sábado con el Costa de Marfil, Guinea-Bissau, que se va a disputar en Abidjan. Recordamos que en el grupo A está Costa de Marfil, Nigeria, Guinea Ecuatorial y Guinea-Bissau. Grupo B para Cabo Verde, la Egipto de Mohamed Salah, Ghana y Mozambique. En el grupo C, Camerún, Senegal, Guinea y Gambia. Grupo D para Argelia, Angola, Burkina Faso y Mauritania. En el grupo E, Mali, Namibia, Sudáfrica y Túnez. Y en el grupo F, Congo, Marruecos, Tanzania y Zambia. Los equipos que van a disputar la Copa de África que empieza, insisto, este próximo sábado en Costa de Marfil. Hecha la portada, analizada la previa de esta Copa de África. Vamos con lo mejor de la jornada. Nos vamos con Paquillo Mariscal. Play fútbol. Vamos ya con lo mejor del fin de semana. Hemos tenido Copa en Inglaterra sin grandes sustos, sin grandes bombazos en cuanto a los equipos no clasificados. Es verdad que hemos tenido ese Arsenal 0, Liverpool 2, en el que vamos a ahondar y bastante. Se clasificó el Manchester City goleando al Huddersfield por cinco goles a cero en partido en el que se lesionó. Puede ser importante Manuel Akanji y, sobre todo, partido en el que volvió Kevin De Bruyne. Asistencia, además, del futbolista belga. Pasó ronda el Aston Villa, pasó ronda el Tottenham, pasó ronda el Chelsea. Hoy lunes va a jugar el Manchester United. Bueno, en definitiva, que la mayoría de grandes han hecho los deberes. Lo hizo también el Newcastle. Vamos a hablar también de esa victoria del Sporting de Portugal y de Jokeres, de un jugador que está dejando unos números en su debut en Liga Portuguesa más que interesantes. Cuatro asistencias dio en el partido de este fin de semana y le echaremos un ojo también a esa victoria del Milan contra el Empoli por cero goles a tres. En Italia hemos tenido Serie A. Han hecho los deberes tanto el Inter como la Juventus. Los dos con victoria justita. Inter 2, Verona 1 y Salernitana 1, Juventus 2, con un gran cabezazo de Blachovic y la distancia que sigue siendo de dos puntos a favor del Inter, que es el actual líder de la Liga Italiana. Me escucha ya mi compañero, mi amigo Paquillo Mariscal. ¿Qué tal, Paquillo? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Te vamos comentando fuera de antena que se acaba la Navidad, que es verdad que cuando llega muy bien, que nos hace ilusión ver a los nuestros, juntarnos y demás, pero también que cuando se acaba, pues que un poquito de alivio también, ¿eh? Sí, bueno, la vuelta a la rutina. Yo sé que hay mucha gente que a partir de hoy ya está muy triste, pero al final, a ver, no voy a decir que sea el Grinch máximo. Tú lo sabes, Bruno, que no me guste nada la Navidad, pero la verdad que un poco de alivio ya de que volvamos a la normalidad también gusta. Yo te digo que habrá acabado para ti. A mí me quedan todavía dos comidas. Por este tema de los virus, hemos tenido que suspender un par de quedadas, así que me quedan como mínimo dos. O sea, que se habrán acabado para ti. Esa es la verdad, pero bueno. Y luego, la cantidad de gente que me ha dicho de quedar en Navidad y le he dicho que no podía por cualquier razón, que ahora me está reclamando y con razón, pues, vernos en algún momento. O sea, que yo siempre... Sí, sí. O sea, a mí me mandan siempre para septiembre. O sea, porque no puedo resolver las cuestiones de agenda. Al principio me toca repetir siempre la asignatura. Pero bueno, vamos a hablar de fútbol. Veníamos hablando de la portada con Fermín. Hemos estado hablando de la Copa de África por darle un puntito también a la Copa de Asia. Vamos a estar muy pendientes, para empezar, de Irak. Irak, la selección de Irak la está entrenando Jesús Casas, que fue segundo de Luis Enrique. Ha estado en diversos proyectos. Ha estado como segundo de Robert Moreno también en la selección. Ha estado con Javi Gracia, en este caso, en el Watford. Y ahora está dirigiendo a la selección de Irak. Jugaron amistoso contra Corea y perdieron, pero solo perdieron 0-1. Estaremos muy pendientes de Irak, pero a priori, Paquillo, los dos grandes candidatos. Para mí, favorito número uno por sensaciones y por cómo viene jugando Japón. Pero ojito también a la Corea de Son y de Kim Min-Jae. Sí, yo creo que son los dos grandes favoritísimos también porque, por ejemplo, Qatar ha perdido un poquito de punch. Es verdad que hay equipos que tienen individualidades potentes, pero creo que como conjunto, tanto Corea como Japón, diría que un puntito por encima Japón. Creo que más completos en líneas generales, sobre todo, más compensados. También defensaban más fuertes que, por ejemplo, Corea. Y luego, por ejemplo, hay históricas, Bruno, como Australia, que no tiene esas generaciones de futbolistas top que ha tenido otras décadas y que ahora tampoco la metería en la terna, sinceramente. Es verdad que compitió para mí por encima de lo que podíamos esperar en el Mundial. Durante algún tramo, incluso complicando a Francia. Tenía un grupo muy fastidiado, por no decir otra palabra. Y Australia, que compitió bastante bien con el central, el gigantón Sutar. Bueno, vimos una capacidad de competir de Australia que yo no esperaba, aunque yo insisto, me cuesta mucho creer que no sea ni Japón ni Corea, alguna de las dos, la campeona de esta Copa de Asia que se va a celebrar desde este viernes en Qatar. Va a ser Qatar el domicilio de la Copa de Asia durante el próximo mes. Vamos ya con los temas que habíamos pensado esta semana, porque además esta semana tenemos cuatro preguntas. He elegido cuatro de todas las que han llegado que creo que son bastante interesantes. Incluso hay una que es de once ideal de la liga española. Paquillo, además, un once bastante... que nos piden bastante exigente. Ahora lo explicaremos. Pero hay que hablar de ese Arsenal 0 Liverpool 2, de lo ocurrido en el Sporting de Portugal, que es líder de liga portuguesa con las cuatro asistencias de Jokeres y del Empoli 0 Milan 3. Si te parece, empezamos por lo más gordo, ese Arsenal 0 Liverpool 2. Victoria del Liverpool es muy complicado viendo el partido. Explicarle a alguien que no haya visto fútbol nunca que el Liverpool se lleva el encuentro. Pero básicamente lo podemos reducir a que el Arsenal pasa un momento de cara a portería contraria nefasto. Es decir, el nivel de efectividad de puntas y demás está siendo muy, muy bajito. Si ya no tiene ningún grandísimo goleador en plantilla, porque Gabriel Jesus es un grandísimo jugador, pero no es un mega rematador. Enquetia está para sumar, pero no es el nueve que tienes que tener de referencia. Y Martinelli y Saka, es verdad que ayudan mucho en números, son extremos bastante goleadores, pero tampoco hay ningún futbolista de los dos que puedas pensar que se vaya a 25 goles una temporada. Sumando todo eso, es que al final te tienen que llegar goles de atrás, goles de centrales, en corners y demás, y no está llegando en las últimas jornadas. Leía un dato, en los últimos, creo que son los últimos tres partidos, el Arsenal tiene una cifra de expected goals, que son los goles que, por la calidad de tus ocasiones, el número de goles que se supone que de manera normal tendrías que haber marcado, de casi siete goles, y ha marcado uno. Estamos hablando de un equipo grande que está desaprovechando muchas ocasiones. Es que vale que no sea una plantilla, Paquillo, con mucho gol, pero también es cierto que hay que hacer la fotografía del momento, y la fotografía del momento lo que indica es que ahora mismo, de cara a puerta están muy desacertados. Totalmente, y yo creo que sí se puede hacer una crítica a la dirección deportiva. A ver, una crítica entrecomillada, y me explico, porque creo que han ido a por perfiles, han ido muy inconsonantes con Arteta, intentando darle más herramientas para que, bueno, el proyecto vaya un poquito hacia arriba, jugadores que encajen bien con su perfil, más allá de, bueno, lo de Declan Rice, que era un clamor, que tenía que salir, y al final fue lo que más pujaron, pero ¿por qué no un plan B, no?, ¿por qué no tener en la plantilla, dentro de la plantilla, quizá un 9 más rematador, un 9 de un perfil diferente a la idea de juego primaria, pero que te pueda solucionar partidos como este en Copa, o como otras diversas situaciones que hemos visto a lo largo de la temporada. Gabriel Jesús, yo siempre lo he alabado aquí, un futbolista que me gusta muchísimo, pero que te hace muchísimas más cosas. Y claro, al final ese esfuerzo a la hora del remate, pues si te pone a, te activa los extremos, te desciende muchísimos metros, no siempre puedes llegar a esa zona de remate, entonces al final tampoco ha sido un tipo nunca de superar los dobles dígitos en cuanto a cifras, registros, guarismos al final de temporada. En Ketia es el suplente que nos incomoda, ¿no? Y al final, por ejemplo, me viene a la cabeza lo de Balogún, que hizo una grandísima temporada, se fue en el range, se fue al Mónaco, se ha ido al Mónaco, la verdad que alterna titularidad con suplencia, con Ben Jaller y tal, pero a un futbolista que quizás puede haberle dado ese punch o esa volatilidad arriba. Yo creo que, sinceramente, no sé si en el mercado invernal irán a por algo, pero ese plan B le falta al Arsenal. Te compro 100% el tema de la dirección deportiva, básicamente porque a ti y a mí nos encanta Gabriel Jesús, yo le pondría, además es un equipo en el que juegan de extremos gente que tiene llegada, que tira muy bien esa diagonal desde la línea de cal hacia adentro, ya sea en conducción o simplemente desmarcándose, sobre todo como es Martinelli especialmente, también lo puede hacer Bukayo o Saka, teniendo extremos goleadores y extremos que caen bien dentro del área, tener a Gabriel Jesús es buenísimo, pero tus dos delanteros centro en la plantilla no pueden ser Gabriel Jesús y Enqueti, es decir, el segundo perfil tiene que ser un jugador diferente y lo hablaba con Julio Franco, un compañero que es entrenador en Twitter, me llama la atención que muy pocas plantillas, Paquillo, de equipos grandes, tiran por la opción de un delantero centro especialista de plantilla, de tenerlo en la plantilla para hacer cifras, para en momentos en los que el equipo está trancado y demás, pues por qué no meterlo como recurso para meter centros y desde dentro del área resolver situaciones. Yo a lo que voy es a eso, o sea, si tu delantero centro teórico es un futbolista como Gabriel Jesús, si tienes a gente que puede ocupar esa posición como lo han sido durante esta temporada Leandro Trosar o Havertz, que fue el caso del día ayer, Havertz fue el falso 9 del Arsenal, ostras, ten en plantilla, me lo invento, un Mitrovic va a ser complicado por la pasta que le pagaba en Arabia Saudí, el Al-Hilal, pero vamos, que no sé, un full crook, me refiero a ese perfil de delantero y hacíamos la reflexión, es extraño que muchos equipos, vale, sí, tienen la posición de 9 bien cubierta, pero por qué no tener en la figura del delantero centro suplente ese especialista rematador de área. Sí, yo creo que se está perdiendo totalmente porque hace no tantísimo tiempo se tenía, incluso equipos de Guardiola, que tenían muy arriesgada un modelo de juego como plan A, pero siempre tenían ese recurso de última hora, ¿no? Para no tener que mandar al central, ¿no? Al pique de turno a rematar centro en el minuto 85 hacia adelante. Yo, y sobre todo Bruno, sorprende por el hecho de que está volviendo ese delantero específico, que durante mucho tiempo se ha perdido, te aporto un ejemplo con full crew, esa estela de Olivier Giroud, ¿no? Que todavía sigue siendo importante en el Milan, por ejemplo, pero están volviendo delanteros más tanques, delanteros más fijos y yo creo que como ha hecho Real Madrid, por ejemplo, con José Lu, no es tu plan A o cuando lo ha sido, ha sido por diversas circunstancias de bajas y tal, pero al final un futbolista que para ciertos mecanismos del juego, para esos centros laterales, para esos momentos de emergencia, te va a dar muchísimas más soluciones que lo que suele tener en el banquillo. Esa falta de pegada fue lo que condenó al Arsenal a caer eliminado de la FA Cable. Quedan torneos todavía por disputar, recordemos que es histórico, está clasificado a la Champions, pero también mérito del Liverpool, ¿eh? Es verdad que en el juego fue peor, a los puntos fue peor que el Arsenal, pero subo a aprovechar su momento, otra vez la pierna derecha de Alexander-Arnold, es un generador de caudal ofensivo tremendo, me parece que es uno de los futbolistas que más peligro, sea directo o indirecto, genera de todo el mundo. Esa pierna derecha es increíble, en una falta que él vota, acaba rematando Kivior en propia puerta para marcar el que era el 0-1 del Liverpool y luego una muy buena acción de Luis Díaz, que le salgan mejor o peor las cosas, no para de intentarlo y se saca un golazo en el tramo ya final del partido, que sentencia la eliminatoria, el Liverpool líder de la Premier y que pasa la siguiente ronda en Copa. Vamos a hablar del Milan, el Milan ganó 0-3 en el campo del Empoli, el equipo, bueno, dio una buena imagen, pero también es verdad que me quería hablar, Paquillo, de ese centro del campo que tiene muchos cromos repetidos y al que le falta alguna pieza, algún perfil, algo diferente. A mí me gustan algunos jugadores, Reinders, por ejemplo, me parece un fichaje interesante, Loftus-Cheek le está dando bastante en ese perfil de centro, campista llegador, por ejemplo, en la eliminatoria o en la fase de grupos contra el PSG estuvo realmente bien, pero le falta algún perfil diferente, Paquillo ahí. Sí, a ver, en poco tiempo perdieron a Quechier y Tonali, ¿no? Que Tonali quizás sería el llamado a ser ese metrónomo, ¿no?, del Milan, ¿no?, más allá de, bueno, la situación extra deportiva que vive ahora el jugador actualmente en Newcastle, o incluso tenían a Bacayoco, y me explico por qué hablo de estos tres nombres antes de la eliminatoria actual, porque tenían al menos un futbolista, es verdad que estaba leccionado a Benacer, que sería ese, un medio centro al uso, un futbolista que quizás puede guardar más la posición, que puede estar más en la base de la jugada. Me sorprende que, hablando también de direcciones deportivas, que hayan ido a por Reinders, Los Tucci o Junos Musa, incluso Pobega, ¿no?, futbolistas que este verano han llegado al Milan, para un equipo, Stefano Pioli, que tampoco es un equipo, es verdad que no es el paradigma del asociativo, que busque tampoco centrocampistas que tengan muchísimo talento a la hora del pase corte o de juntarse, pero sí que es verdad que tampoco es ese, para que se nos entienda, el Liverpool de Klopp, ¿no?, que no le importa vaciar la zona medular a la hora de activarse y salir en transición. De hecho, la figura de Rade Krunic ha sido importante porque necesitaban un poquito más de criterio y de bajar las pulsaciones, y me sorprende que hayan ido a buscar. A pesar de que me gustan mucho, y sobre todo el tema de Reinders, creo que tiene un futuro enorme, jugadores que son muy llegadores, muy de ida y vuelta, Bruno, muy de romper y saltar la posición, pero no han ido a por un centrocampista que creo que, en muchas situaciones de esta temporada del Milan, se ha venido bien tener un jugador un poquito más cerebral. Sí, sí. A mí me sorprende que está, bueno, se ha publicado que Ibrahimović, que es una especie de asesor hoy en día del Milan y tal, está intentando convencer a la directiva de que fichen para allá a Antonio Conte. Antonio Conte ahora mismo está sin equipo, después de salir del Tottenham el pasado verano. Pues bien, claro, yo me imagino, piensas un poco en los centros del campo que ha tenido Antonio Conte, pues claro, Pirlo, Arturo Vidal y Pogba, va a estar cualquier centro del campo que puedas plantear del Milan, va a estar años luz de aquello, pero incluso te pones a pensar en los centros del campo que tuvo en el Chelsea y le falta, para empezar, le falta un jugador con ese criterio para mover al equipo desde el centro del campo que ha tenido prácticamente siempre y a ver, se adaptaría a la plantilla que tiene, pero le faltan perfiles diferentes. Yo estoy contigo que ninguno es ese jugador que, además de mantener la posición, tenga el criterio para medir las pulsaciones del equipo, para hacer que el ritmo sea uno u otro, todos son jugadores de una mirada mucho más vertical de lo que en algún momento le puede convenir al Milan, que es verdad que ganó, pero que tiene un centro del campo mejorable, vamos a decir, a nivel de dirección deportiva de cara a la próxima temporada. Y con el tercer tema viajamos hasta Portugal. Hay una estadística del partido que es, iba a decir otra palabra que no se puede decir, que es impresionante, Paquillo, que es que Víctor Jóqueres, el jugador internacional sueco que acaba de aterrizar en el Sporting de Portugal, el pasado verano lo hizo, se va del encuentro con cuatro asistencias, pero lo fuerte es que da un total, o acaba completando un total de 20 pases. O sea, da en total el partido 20 pases y cuatro de ellos, prácticamente una cuarta parte, un 25%, son para acabar en pase de gol. Es verdad que se le llama pase de gol a cualquier cosa, pero vamos, que te habla un poco de que no le hace falta un delantero, que no le hace falta participar mucho para convertirse en súper peligroso. Y otra estadística también tremenda es que tu delantero centro, en un partido en el que goleas, como hizo el Sporting de Portugal, dé a cuatro asistencias y no marque ningún gol. Sí, sí, pero creo que esa estadística de los 20 pases y de las cuatro asistencias habla muy bien, nos sirve muy bien para relatar quién es Jóqueres, porque el sueco no participa activamente, es un futbolista que sabe hacer más cosas a partir del remate, pero efectivamente creo que ahí está su grandeza o el impacto que está teniendo, que aunque pase un poco desapercibido, aunque el Sporting Club de Portugal haya momentos en que sea más pragmático y la gente de la zona ofensiva participe menos, luego cuando lo hace casi siempre está haciendo para bien, está haciendo para generar una falta, para provocar que saca un central de zona, para un remate que si no hay gol está muy cerca o para dar una asistencia. Me parece uno de los fichajes fuera de las grandes ligas, que ahora ya, si es verdad que vamos a decir, que no sé por qué un equipo premia, incluso algún refén ascendido, no puso sus ojos en él porque creo que es carne de premia el total por el perfil de punta que es. Él estuvo, vamos a decir, en la órbita Brighton, si no me equivoco lo tuvo el Brighton firmado, pero lo tenía cedido en otros equipos y tal, y ahora sale del Coventry. El año pasado estuvo en el Coventry, en Championship, en la segunda categoría inglesa jugando a muy buen nivel. Es verdad lo que decimos, Paquillo, que no es un delantero, o sea, no es un falso 9 para nada, o sea, que nadie se imagine ese tipo de jugador, pero sí que se implica mucho en que el Sporting de Portugal pueda salir jugando. Es decir, él siempre te va a ofrecer algo, si no es un desmarque de apoyo, si no es venir a recibir para descargar de primeras a un toque, no hace falta quedarse el balón y hacer ninguna jugada de Maradona, pero quedarse y descargar de primeras, si no te ofrece eso, te está tirando un desmarque y lo que hace es hundir a la defensa. Básicamente, yo lo que más valoro de él es la velocidad, la potencia que tiene en carrera y la cantidad de desmarques que tiene, lo bien que lee los espacios. Es que, si ves las asistencias del otro día, es que son desmarques que le dibujan los pasadores y él acaba metiendo o bien pase de la muerte o bien pase atrás. Son jugadas en las que él ataca el espacio y aunque no se quede solo delante del portero, pero ya está atacando a una defensa vencida. Y eso para los pasadores es absolutamente oro. Y vamos, es que le está dando muchísimo en cuanto a goles y asistencias a un Sporting de Portugal. Y con esto cerramos Paquillo, que es líder, que este año está mejor incluso que Benfica, que le sigue ahí pisándole un poco los talones, pero que está rindiendo otra vez el conjunto de los Leones a nivel de pelear por el título en Portugal. Vaya. Sí, sí. Volviendo a resetearse a Morín, sin fichajes tampoco de Campanilla. Fíjate que está hablando de Jokers que venía del Champions, sí. Potenciando de nuevo a futbolistas jóvenes, en el caso de Ignacio, en el caso de Diomandé. Y con, insisto, no con esa capacidad o ese músculo financiero que quizás sí tiene el Benfica, que firma jugadores quizás que vienen de segunda, ya vienen un poquito de vuelta, o muchísimos más contactados, tipo Joao Mario, Di María, etcétera, o Julian Beigel. Pero que apostando por gente un poquito más semidesconocida como Gilman o como Morita, que a ver cómo se recupera esto u otra. Vamos a ver ahora esta Copa Asia, Copa África, sin Diomandé, sin Morita, que son claves. Ojo a esos dos bases, Paquillo. Es que son dos jugadores importantísimos. Muy, muy, muy importantes. Y luego dándole ala a, insisto, a gente joven como Marcus Eguaz, la de la media punta, volviendo a sacar lo mejor de Pedro González, que el curso pasado tampoco estuvo en sus números. Claro, me parece que Amorín es un técnico que ya lo haremos de en algún momento, Bruno, porque apunta a un proyecto muy importante, porque es capaz, insisto, de resucitar después de que parecía que el año pasado había tocado ya techo con el Sporting Club de Portugal. En Play Football os contamos nuestras movidas, nuestras pedradas, lo que nos llama la atención, Paquillo y Servidor, lo mejor del fin de semana. Esta semana insistimos con ese gran Arsenal 0 Liverpool 2, con la victoria del Milan en campo del Empoli 0-3, y hablando un poquito de Jokers y de este Sporting de Portugal, pero también contestamos a las preguntas de los oyentes. Nos podéis preguntar en Twitter, arroba PlayFootball, o bien también en los comentarios de iVox. David32 dice, una difícil, mejor once hasta ahora sin repetir jugador. Y además nos está hablando de la Liga Española. Ahora que ha acabado la primera vuelta, nos dice que sin repetir jugador quería decir sin repetir equipo, entiendo yo, por el tipo de once que ha hecho. Su once es Álvaro Valles, Cancelo Petzela, Lejen Mingueza, Zubimendi, Aleix, Bellingham, Griezmann, Williams y Mayoral. Griezmann, Williams y Mayoral. No sé si te has preparado el tuyo, Paquillo, o quieres que vaya yo con el mío. Lo tengo, Bruno, si quieres. Pues allá, adelante, vamos. Mira, 3-4-3, ¿vale? Bueno, 1-3-4-3. Unai Simón en portería, línea de tres defensas con Araujo, Chadi Riab y Mika Mármol. Luego centro del campo de cuatro, cada uno que lo coloque como quiera, con Pepelu, Kubo, Bellingham y Alex García. Y arriba Borja Mayoral, Morata y Budimir. Equipazo, ¿eh? Está chulo, está bonito. A ver, yo he metido a Álvaro Valles también en la portería. Ahora va a quedar un poco raro decirlo, pero bueno, voy a meter a Juanlu, que es un lateral que está apuntando maneras, al menos en el Sevilla, vamos a decirlo así. Diego Rico del Getafe, que me está encantando en el otro lateral. Y Petzela y Zubeldia en el centro de la defensa. Centro del campo de tres con Pepelu del Valencia, Frenkie de Jong y Bellingham del Real Madrid. Con Sabiño y Nico Williams en las bandas y con Griezmann de falso nueve. Bueno, quedan equipos competitivos. Es fastidioso esto de... Porque simplemente cambias a un jugador, Paquillo, y te trastoca todo. Porque dices, vale, ahora no puedo pillar... O sea, metí a Zubeldia en el momento de pillar los centrales, por ejemplo. Y dije, ostras, ahora no puedo meter a Zubimendi, que me apetecía meterlo. Y con el Athletic lo mismo, había metido, no sé qué jugador era que lo había metido en el once. Y digo, pero si entonces no voy a poder meter a Nico Williams, esto no puede ser. Y lo tuve que corregir. Sí, sí, es fastidiado esto de cambiar lo de un jugador diferente de cada equipo. Miquel, también en comentarios de iVox, decía, Se hace muy difícil criticar algo de Emery, con la barbaridad de año que lleva. Pero ¿no os parece que él está sacando menos jugo del que tienen a Tielemans y sobre todo Diaby? Pues yo, a ver, Tielemans, el tema es que no ha sido titular en demasiados partidos. Él confía muchísimo en Camaray y en Douglas Lewis. Entonces, los otros dos perfiles de centrocampistas sí que normalmente suelen ser jugadores algo más de ataque, más dinámicos y menos de tejer el juego. Es decir, Jacob Ramsey y McGinn hacen un trabajo en el que yo no veo del todo a Juri Tielemans. A mí me sorprende. Es verdad que hay una muy buena rotación. A mí son tres jugadores que me encantan, Camaray, Douglas Lewis y, en este caso, Tielemans, cada uno con sus virtudes y demás. Yo sí que creo que podría jugar más, que incluso cambiando el dibujo le podría también sacar partido, y me está sorprendiendo, la verdad, porque me parece un gran centrocampista. Pero bueno, hay competencia y lo entiendo, que siendo su primera temporada a las órdenes de Emery no esté todavía brillando. Y en el caso de Diaby, hombre, Diaby lleva cuatro goles en Premier y uno en Europa League. Está jugando bastante de titular. Es verdad que no está marcando golazos, que no está siendo ese escándalo que le vimos el año pasado en el Everkusen. Pero bueno, tampoco está... No sé si de a ti te ha llamado la atención. Es verdad que yo esperaba igual un poquito más, pero tampoco me está pareciendo ni que tenga poca participación, ni que cuando juega no aporte cosas al equipo. A ver, yo creo que había dos factores importantes con Diaby. A ver, yo creo que la pregunta va también quizás por ese impacto, esa regularidad, ese nivelazo que mostró en el Everkusen, que aquí, bueno, pues quizás está acaparado más por el colectivo. Y también es verdad que empezó a ser titularísimo. Y luego llegó Nicolás Saniolo, que llegó la última hora que jugó a algunas partidas también, tirado ese perfil derecho. Creo que Emery intentó resucitarlo un poco. Y luego, por supuesto, creo que nadie esperaba el resurgir de Leon Bailey, que al final ha sido quizás su mayor competencia. Muchas veces Emery pobla el centro del campo con cuatro centrocampistas, más ese Odiadí o Bailey, más Watkins. Entonces, lo del jamaicano, creo que Diadí no esperaba tener una competencia tan fuerte. Y con respecto a Tiel y Nancy, a cabo, también Bruno, está Ander Dunker, que también ha entrado en ciertos momentos, que quizás un perfil más defensivo, que quizás un perfil más para distribuir al camarada o Luis Luis, que lo prefiere Emery, porque luego, claro, entre laterales, el McGinn, Ramsey, Watkins, Bailey, etcétera, tienen muchos jugadores por delante de la línea de la pelota. Necesita quizás que guarde un poquito más la ropa, cosa que Tieleman, sabemos que se le ven las costuras sin balón, ¿no? Sí, sí. Bueno, el caso es que tiene una gran plantilla Aston Villa. No le niego, vamos, ni pizca de mérito a Emery, pero a mí la plantilla que tiene Aston Villa me gusta muchísimo. Para competir por estar en Europa seguro, y bueno, ahora mismo es que lo tiene Flamante segundo clasificado en la Premier League. Ni más ni menos el conjunto de Birmingham. Vamos también con un par que son de anónimos. Uno nos dice temas judiciales aparte, que vaya tela con el tema, pero bueno, dice que por venir le auguráis a Thiago Almada. Thiago Almada está jugando en la Major League Soccer y a mí de los jugadores jóvenes argentinos me parece uno de los que mayor potencial tiene. Paquillo, no sé cómo lo ves tú, un jugador centrocampista de ataque, vamos a decir. Creo que el techo un poquito más bajo que Echeverry, por poner un ejemplo de jugadores argentinos jóvenes, de las últimas generaciones de Argentina, yo creo que hay muchos jugadores que tienen muy buena pinta y Thiago Almada estaría entre los que tiene más talento. A mí me extraña que no esté ya en Europa, de hecho. Yo es que para hacer un análisis más profundo me gustaría verlo en Europa, efectivamente. Sin desmerecer a la Major League Soccer, por supuestísimo, pero quiero verlo en el máximo nivel. Testarlo ahí, ver cuál es su techo, ver que se acabe de definir como futbolista una posición, porque es verdad que puede jugar por dentro, puede jugar por fuera, hemos visto segundo punta, media punta, en fin. Es verdad que en casi todos los sitios suele rendir mucho. Pero claro, insisto, Atlanta United no es una Premier League, una Serie A, una Bundesliga. A mí me gusta, personalmente, respondiendo a la pregunta, a mí me gusta mucho y creo que tiene todavía mucho que decir, pero tiene que salir de Estados Unidos. Y la última, ¿qué opinión tenéis de Paulinho, del Atlético Mineiro? ¿Es más delantero tirado a banda o media punta? Nos preguntan si puede ser el próximo 10 de Brasil. Yo no lo veo, como ese jugador puede jugar por detrás del delantero centro. Él, de hecho, puede jugar en casi cualquiera de las cuatro posiciones del ataque. Es diestro, pero puede jugar en las dos bandas. Puede jugar de segundo delantero, incluso como recurso, algún día más de contraataque y demás puede hacerte delantero centro. Es una futbolista que ataca bien los espacios, que se desmarca bastante bien, que tiene alguna acción genial también con balón, pero no es el típico futbolista que cada vez que toca la pelota es una jugada técnicamente perfecta, vamos a decirlo así. A mí me parece más extremo que otra cosa. Y con el nivel de extremos que tiene Brasil ahora mismo, sinceramente lo digo, por más que su año en Atlético Mineiro haya sido bueno y demás, creo que está un puntito por detrás de lo que debería ser la selección brasileña, los titulares, incluso suplentes, en la selección brasileña estos próximos años. Paquillo. Totalmente. Fíjate que tampoco rindió en Europa. Fíjate que es un futbolista que en el Evercussen, en el Bundesliga, no tuvo ese nivel. Quiero recordar que tuvo una rotura de ligamentos cruzados importante el año de la pandemia, 2020, que a partir de ahí lo dejó esta dicha de Alonso, ha dado ese pasito atrás, ha vuelto a resurgir en su país, que también es importante estar inteligente, volver allí para reflotarse y quizás tener una segunda oportunidad en Europa, pero es verdad que ha apuntado muy alto. En un Mundial sub-17, el de la quinta de Vinicius, era el estandarte junto con él, pero se ha quedado en el camino, yo creo que a nivel de Brasil ahora mismo. Yo también lo veo, me gusta más cuando lo he visto partiendo de un perfil por fuera y creo que ahora mismo la competencia es que no hay color. No creo que tenga sitio con la Brasil de quien sea, porque Vinicius no va a continuar como se le ha llamado. Le pesó seguramente que se habló muy bien de él, que pagó 18,5 millones de euros por el Evercussen y la verdad es que fue un fichaje fallido, tuvo que encadenar alguna cesión y al final acabó saliendo libre del Evercussen, que pagó una pasta por él y no la vio recompensada de ninguna manera y se le ha criticado bastante el fichaje al Evercussen, pero en Brasil está jugando bien. Que la gente tampoco se piense que estamos hablando de un futbolista de poco nivel, que ni mucho menos, es un muy buen futbolista, pero Brasil tiene mucho talento arriba. De Brasil vamos a acabar en el tramo final hablando. Ha habido cambio en el banquillo de la selección, a esta hora que estamos jugando el programa todavía no es oficial, pero Dorival Junior va a ser el nuevo seleccionador y vamos a hablar porque hemos perdido a la gran referencia de los banquillos en Brasil y del fútbol brasileño, si hablamos más allá de los grandísimos jugadores, los Pelé, Ronaldo y compañía, pues más allá de todos esos megacracks, estaba Mario Lobo Zagalo, que nos ha dejado este fin de semana, al que le hacemos nuestro mini homenaje también aquí en el programa. Pero antes despido, saludo a mi compañero Paquillo Mariscal y le emplazo a la semana que viene, en la que ya tendremos iniciadas la Copa Asia y la Copa África, algún apuntito haremos de alguno de los dos torneos como mínimo y también comentar lo mejor de lo que haya pasado este próximo fin. Así que Paquillo, dentro de siete días más. Muchas gracias y un abrazo. Un abrazo, Bruno. Chao, chao. Vamos poniendo el cierre ya a este episodio de PlayFootball, pero teníamos que hacer nuestro particular, pequeño homenaje a una leyenda del fútbol, como es Mario Lobo Zagalo. Fue campeón del mundo en cuatro ocasiones, dos veces como jugador, con aquella Brasil en la que estaba Edson Arantes Don Asimento, la Brasil de Pelé. Fue campeón como entrenador en aquel Mundial de México 1970. Aquel equipo lo empieza a crear Joao Saldaña y finalmente lo destituyen unos meses antes del torneo. Coge el testigo Zagalo y aquella Brasil magnífica de los Pelé, Tostao, Jair Siño y Rivelino acaba ganando el Mundial de una manera brillante con aquella superfinal contra Italia en la que vencen por cuatro goles a uno y aquel Mundial también impresionante de Pelé. Carlos Alberto jugó a un nivel también tremendo. En definitiva, que ha sido historia en el campo y de los banquillos, el bueno de Zagalo. Luego también en 1994, siendo asistente de Parreira, se proclamaría campeón. Pero estas son cosas que están en el currículum vitae, que lo podéis leer en Wikipedia, que cualquiera lo puede encontrar. Queríamos algo especial y se lo hemos pedido a Javi Roldán. Este es Zagalo desde la lupa, desde la mirada de Javi Roldán. Dice Romario que Zagalo quizás sea la persona más importante de la historia del fútbol brasileño junto a Pelé. Esta es una opinión que además de venir de un gran futbolista histórico en Brasil, que tampoco escatimaba en halagos, nunca lo hizo, dada su personalidad, viene de un futbolista de Romario que no estaba en relación de amistad con Zagalo. Desde que lo dejase fuera del Mundial en el año 98, su relación era distante. Por esto la opinión tiene mucho peso, porque no está mirada desde el sentimentalismo o desde el amiguismo, sino desde la razón. Esta opinión de Romario es compartida por muchos especialistas, jugadores o entrenadores históricos en Brasil y tiene, por supuesto, una razón de ser, un porqué. Si bien Zagalo no es ni el 20% de futbolista, no fue ni el 20% de futbolista de lo que había sido Pelé, de ahí que su trascendencia no venga como solamente por cómo jugaba. Sí fue un buen jugador, un jugador destacado, titular de la canariña en la década de los 50 y de los 60. Ganó el Mundial de Suecia 58 y Chile 62, siendo en los manuales de tácticas este particular, siendo un jugador, un centrocampista ofensivo, jugado por la izquierda, y que se considera importante para ese cambio táctico de los sistemas con extremos a los sistemas ya un poco más híbridos que posteriormente Brasil llevaría a cabo durante toda su historia desde la mitad del siglo XX en adelante. Pero, ya digo, sobre todo la trascendencia de Zagalo se le da desde su etapa como entrenador, como seleccionador principalmente de la Brasil del 70. Esa Brasil está considerada la mejor selección de la historia por muchos especialistas y es una Brasil que tomó Zagalo de Saldaña poco antes del Mundial y se las ingenió para respetar, respetar ese sentir del jugador brasileño, poner mucha calidad sobre el campo y además adecuarla a los tiempos modernos, un fútbol más rápido, un fútbol total que se le decía en Europa. Así que a partir de ahí construyó una gran selección respetando, ya digo, principios como el juego zonal, como el contraataque largo que escribiría Zubeldía en su libro para referirse a la Brasil clásica, que era robar el balón atrás y salir en conducciones técnicas, no pegando un pelotazo. El fútbol funcional, asociativo, según el sector del balón, se asociaban los grandes jugadores brasileños, los laterales subían en la llamada diagonal, que también es un concepto clásico. Todo esto lo supo ver, lo supo juntar y así fue la mejor selección de Zagalo, quizá la del 70, pero no hay que olvidar que Zagalo también está considerado en gran medida porque posteriormente volvió a coger Brasil en los 90 y tanto como asistente de Parreira, como coordinador de aquella Brasil del 94, se recuperó el título y después se ganó la Copa América también del 97, ya con Zagalo al mando, un Zagalo que volvió a juntar en la delantera a Romario, a Ronaldo, dos grandísimos futbolistas, y este es el principal legado de Zagalo, juntar a los mejores, respetar la esencia del futbolista brasileño y no perder nunca conciencia del fútbol que se estaba desarrollando en cada una de las épocas que él dirigía. Así que Zagalo, grandísimo personaje de la historia brasileña, dicho por todas las personas que de verdad saben de fútbol. Brillante, como siempre, Javi Roldán, este es nuestro recuerdo de Mario Lobo Zagalo. Nosotros nos vamos, ya sabéis que podéis escuchar Play Football en Ser Podcast, que es la nuestra, pero que estamos también en vuestra plataforma habitual, vuestra plataforma de audio preferida, estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, estamos en YouTube también, así que tenéis para elegir y si os suscribís y le dais like a cada uno de los episodios, pues mejor que mejor. Volvemos el lunes que viene con más Play Football. Hasta entonces, sed felices. Adiós. Suscríbete a Play Football. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La Radio. Gracias por ver el video.